Muy buenos días. Aquí son las 10 y 10 de la mañana. Hoy les traigo un video diferente de cositas que compré, muy económicas, de 3 dólares hacia abajo. 3 dólares, 1 dólar y 50 centavos. Yo soy la mujer de la economía. Cuénteme cómo están, cómo les va. Si no se han suscrito a mi canal, les invito a que se suscriban. No cuesta nada, es absolutamente gratis y nos vamos a divertir. Lo primero que les voy a mostrar es un deslineador para ojos de 3 dólares. Lo compré en mi tienda favorita. Siempre hay cosas en promoción. Amo Australia. Amo vivir aquí. Porque como esto es un país tan grande, este continente australiano, hay mucha gente y siempre hay muchos, como se dice, muchos lugares de cosméticos. Y siempre cuando es noviembre ponen todo 50% de descuento, 70% hasta el 99% de descuento. Te pagas un dólar a veces, 90 centavos. Y compré este, este deslineador es muy bueno, muy bueno. Y el color es especialmente para nosotras, las mujeres de piel oscura, las migritas lindas. Así que les voy a mostrar un poco. Es un color plateado. Son dos. El otro está por ahí. Este. Only one more. Okay. Okay. You've finished that. You've put this in the rubbish bin, please. No, only one I say. Entonces, ¿cómo seguimos? Me compré un labial en dos dólares. Con un cupón que tenía. Y este color es un color fantástico. Es un color muy bonito. Miren. Este color nos queda es de pelos. Hermoso. Cuénteme cómo están. Yo estoy feliz hoy. Muy feliz. Feliz como una lombriz. Feliz, feliz, feliz. Yuuu. 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 Así de feliz estoy. Dando vuelta como una loca. Me compré una base líquida. Esta base líquida sabe estar en 23 dólares. Pero la compré en 9,99. 10 dólares. Y es. Esta base. Es muy buena. Muy buena. Te la aplicas todo el día. Y la cosa es que tu cutie siempre está hermosa. Que sé. No dormí muy bien anoche. Estoy un poquito como cansada. Así que. También me compré. Esta. Ya toallitas. Que son desmaquillante. Para sacar el maquillaje de tus ojitos. Cuando te maquillas. Y es muy buena. 2,50. Muy buena. Y me encantó. Me compré unos aretes navideños. Por un dólar. Porque aquí sí se vive la navidad. Guau. Aquí la gente está loca por la navidad. Es una cosa. Mi vecino. Ya puso todas sus. Todas sus. Decoración en su casa. Así que uno de estos días. Voy a mostrárselas. Está muy bonito. Estos son los aretitos que me compré. Para ir a la cena. El día de la cena. En la casa de mi cuñada. Así que. Así. También le compré unos aretitos. De regalo. A mi suegra. Mi suegra querida. Que la quiero mucho. Unas uñitas de tatuaje. Unas con agüita. Nada más se ponen en las uñas. Y quedan hermosas. Ya hice la prueba. Quedan muy bonitas. Esto lo compré por 2 dólares. Así que yo soy la mujer de 2 dólares. 2, 2, 2, 2, 2, 2 dólares. Y también. Encontré unas blusas. En 50 centavos. En K-Map. Y ese es el nombre de la. Del centro comercial. No. Del centro. Del lugar donde venden la ropa. K-Map. Y 50 centavos. Me quedé como loca. Fui y pregunté. ¿De verdad que es 50 centavos? La chica me dijo. Sí. 50 centavos. Lady. Y miren. Es una cosa. De. Quedarse como. Wow. Y son de muy buena calidad. Porque yo las reviso. Es que yo. No sé. Es que yo tengo que revisar. Estas blusitas. Me compré una verdecita. Para esos días calurosos. Porque aquí sí. El calor es de verdad. Este calor. Es un calor. Que te deja sin aliento. Y esta blusita rosada. Miren. Me gusta el modelo. Modelo diferente. Por 50 centavos. Y dice. Hot. Caliente. Cuando te la pongas. Vas a estar caliente. Y esta de aquí. Es. Así. Me gustan las mangas. Que tapan todos los bracitos gordos. Que tenemos nosotras. Las gorditas. Y está muy bonita la blusa. La parte de atrás me gusta con el cierre. Muy bonita. Así que. Así que. Esas son mis compras. Por hoy. Y encontré esto por 20 centavos. Apu apu. Eso es para. Un rato de jugar con los niños. Para jugar con mis hijos. A mí me gusta jugar con ellos. Así que. Si no te has suscrito a mi canal. Te invito a que te suscriba. Se me cuida mucho. Y recuerden. Sean felices. Esta es una sola vida. Hay que estar feliz. Hay que estar hermosa. Hay que amanecer. Pintarse. Arreglarse. Que tu marido te diga. Oh mi amor. Que linda que estás. Gracias. Gracias. No me imagino mi cara. Es con mi nariz pequeña. Este rostro. Es para las narinas. Es para las narinas. Así que. Se me cuida mucho. Písenlo. Y recuerden. La vida es bella. La vida es hermosa. Se me cuida. Y le mando un saludo. Muy especial. A mi amiga Guadalupe. En Ecuador. Que la quiero mucho. Mi amiga. Ya sé que no fuimos amigas. Por muchos. Muchos. Muchos años. Pero. El poco tiempo. Que te conocí. Te considero mi amiga. Así que. Te me cuidas mucho. Y te mando. Muchos besitos. Písenlo mi amiga. A ti y a tu princesa. Y a tu esposo. Bye.